Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo a traeros una reseña de la BB Cream de Pretty By Flormar, que es esta de aquí. Y bueno, puse una encuesta en Instagram y ganó por goleada esta BB Cream en primer lugar, luego la de Oriflame y luego las bases de maquillaje de Wet n Wild y de Essence, la Instant Perfect. Así que nada, vamos a comenzar con la primerita, que es esta de aquí. Os dejo con el vídeo. Como he comentado en la intro, hoy vamos a hablar de la BB Cream de la marca Pretty By Flormar. Se trata de esta BB Cream de aquí. Bueno, ya os la he enseñado en varias ocasiones y hoy vengo a hablaros en más profundidad. Os hice una encuesta tanto en YouTube, en un vídeo que os dejé anteriormente, como en Instagram. Y bueno, os fui poniendo cuestionarios para ver qué relación queréis que haga primero. O sea, no qué relación, sino qué relación de bases queréis que os haga primero. Como por ejemplo, pues esta, la BB Cream también de Oriflame. También la base de maquillaje de Photofocus de Wet n Wild. Entonces, bueno, pues la primera que salió fue esta de aquí. Y pues nada, vamos a hablar sobre ella un ratillo, ¿vale? Se trata de una BB Cream, que como ya sabéis, las BB Cream son cremas con color. Y en este caso, bueno, vamos a hablar sobre lo evidente. Es un botecito de plástico tipo tubo. Es decir, que sale por aquí. Es decir, que es de estos que tenemos que empujar. Y sale el producto. Sale por 5,95. Y bueno, la podemos encontrar en Primor. Solo que yo la cogí mediante una amiga que distribuye la marca, digamos, ¿no? En Primor la podéis conseguir a 5,95. Y bueno, tiene 30 mililitros, como es normal. Como viene siendo normal en todas las bases de maquillaje, BB Cream, CC Cream, etc. Mi tono es el 02 Light Medium, que lo podéis ver aquí. ¿Vale? Tiene factor de protección 15. Y bueno, es como una especie de crema, ¿vale? Porque es bastante densa. Tiene un acabado natural. Es decir, que cubre más bien poquito. Yo diría que es una cobertura ligera. La podemos modular. Pero por mucho que modulemos, no nos vamos a encontrar una alta cobertura. Yo lo que hago es aplicarla con las manos. Yo siempre la BB Cream, CC Cream y crema así con color, siempre la aplico con las manos. Porque, bueno, me resulta mucho más cómodo, más rápido. O en el caso de querer utilizar algún utensilio, pues utilizo brocha, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues la aplicaremos con esta de... De... Lo diré... De Better. Que no me salió la marca. Bueno... ¿Qué más deciros sobre ella? Bueno, es una crema hidratante, pero que está pensada para todo tipo de pieles. La podemos utilizar... Mi piel es normal mixta, con imperfecciones. Y bueno, no para unificar el tono. Que bueno, como veis, yo ahora mismo tengo la piel un poco irregular. Porque bueno, estoy con el periodo. Y tengo la cara pues un poquito regular, ¿no? Tengo granitos en varias zonas. Pero lo que nos va a hacer, ya os digo, es unificar el tono. Nos tapará algunas imperfecciones, pero no del todo. Por lo que yo siempre refuerzo esta BB Cream con un corrector. Que en este caso es el de su misma marca. En el... El de su misma gama, digamos. Eh... ¿Qué más deciros sobre ella? Pues... Deja la piel bastante bonita, la verdad. Porque no nos deja nada cargada de producto. Pero ya os digo, si queréis una cobertura bastante alta, pues no es vuestro producto. Entonces, pues nada. Os voy a leer lo que dice la marca de ella. Como os decía, bueno, son... Eh... Mi tono es el 02, por lo que hay cuatro tonos, ¿vale? El mío es el segundo de los cuatro que hay. Luego hay uno más clarito, con subtono más rosado. Luego hay otros dos más, con subtono amarillo. Amarillo, beige, ¿vale? Eh... Sale a 5,95, como he dicho, y nos dice... La clave para cualquier look natural para osculido. La BB Cream de Pretty Boy Flormar es apta para todo tipo de pieles. Camufla las imperfecciones y unifica el tono de la piel. Dejando un look fresco y natural. Se puede usar como base en sí misma o aplicar luego otra base de maquillaje para una mayor cobertura. La BB Cream de Pretty Boy Flormar tiene efecto hidratante y cuenta con factor 15. Contiene 30 mililitros. Es decir, que también la podemos poner como crema en sí. Es decir, como una crema normal al uso. Y después aplicar otra base de maquillaje que prefiramos que tenga mayor cobertura. Yo prefiero ponerla sola porque pienso que ya sería aplicar demasiado producto en la piel. Y creo que no es que tenga una alta cobertura, pero unificándome el tono, tapándome ciertas imperfecciones y después reforzando con un corrector, yo creo que es más que suficiente. Entonces, pues nada, la vamos a aplicar, ¿vale? Para que veáis cómo se comporta. Y en este caso, bueno, pues la pongo en el dorso de la mano. Y como veis, es bastante consistente. La vamos a distribuir con la brochita. Os voy a hacer un zoom, ¿vale? Para que podáis verlo mejor. Os voy a hacer un zoom. 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 Y me ha resultado poca cantidad. Entonces lo he vuelto a repetir. Y así podéis ver que es modulable. Es decir, que podemos poner capa sobre capa que no pasa nada, no parchea ni nada. Y bueno, yo recomiendo que más de dos capas no pongamos porque entonces vamos a sentir la piel un poquito pesada. Y bueno, pues este sería el aspecto del rostro. La verdad es que deja un aspecto bastante bueno. Yo diría que luminoso a media. Porque, bueno, no termina de ser luminoso al 100%, sino que, bueno, es un acabado bastante natural con un pelín de brillo. Pero que a mí la verdad me gusta bastante así para diario, que es como yo la suelo utilizar. A lo mejor si salgo, pues me pongo, si salgo algún día de la semana, pues me la pongo. Pero si salgo durante el fin de semana, a lo mejor escojo otra base que me cubra un poquito más. Y bueno, pues este sería el acabado de la base de la BB Cream. Ahora me voy a poner todos los productos y vengo, ¿vale? Me voy a poner el corrector, los polvos, etc. Perdón. Y ya vuelvo y os enseño el acabado final, ¿vale? Aquí me veis ya totalmente maquillada con todos los productos en polvo, el labial y todo puesto. Y bueno, os digo que el labial es de la misma marca, de Pretty Boy Flormar, el de los Matte Liquid Lipstick en el tono 05 Charming Pink. Este no me lo habíais visto por aquí, así que bueno, pues este es el tono y es súper bonito. Y nada, pues resumiendo y ya para finalizar, pues ya veis que la piel queda bastante bien. También he de deciros que he utilizado, todos los productos que he usado los vais a tener en la cajita de información, ¿vale? Pero os remarco que he utilizado tras la BB Cream, el corrector de la misma marca, es el Cover Up Liquid Concealer, de también Pretty Boy Flormar. Y ya veis que la piel queda bastante bien, bastante cubierta. Si no ponemos el corrector, pues vamos a tener una piel más natural, unificada y se percibirán algunos arrojeces, es decir, algunos granitos, pero al menos se nos queda la piel unificada para poder maquillarnos. Bueno, yo creo que no es necesario poner una base encima de la BB Cream, sino que, vamos, que para utilizarla para diario, porque ya si utilizáis una base encima, pues yo creo que ya va a ser demasiado mejunje ahí revuelto, ¿no? Y si cogemos una BB Cream, pues es porque nos gusta el acabado natural y algo luminoso, ¿no? Porque la verdad es que la BB Cream no es excesivamente luminosa. Y bueno, pues ya poco más que deciros, que espero que os haya gustado esta reseña y que, nada, nos vemos en un próximo vídeo, que tengo pendiente la reseña de la BB Cream de Oriflame, de la base de maquillaje de Wet n Wild, de la Photofocus y la Instant Perfect de Essence, que vendrán próximamente, ¿vale? Así que nada más, me despido con un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!